¿Qué es la tarea que os ha encargado vuestra profesora? ¿Qué es la tarea que os ha encargado vuestra profesora? Quien se educa y quien estudia con gusto, quien ve unos cuadros y le producen placer, pues tiene el deseo de inclinarse por la pintura o de seguir siendo un observador de ese arte. Igualmente con la escritura, si uno se lo pasa bien, pues sigue leyendo, si no le mandan que comente el lazarillo de Tormes cuando tiene 12 años, pues odia la escritura para toda su vida. Esa es una idea muy antigua de lo que ha sido la enseñanza y lo que todavía sigue siendo. Añadiendo a eso, ya acabo ya con la crítica de la educación, añadiendo a eso que lo que interesa a los chicos, a los que se enseña, no tiene nada que ver con lo que interesa al profesor. De manera que cuando el profesor habla de algo que le parece muy interesante, a ellos les parece que el profesor está fuera de órbita. Y al revés, cuando el profesor observa que los chicos se detienen con los videojuegos o les gustan determinados grupos musicales o determinadas películas de acción y lo que sea, o de románticas, pues piensan que están viendo baratijas y los menosprecian. Bueno, esta gran fosa que se crea entre el interés del alumno y el profesor no ha sido así siempre. O sea, el profesor ha sido para mi generación una persona insigne, un tipo de una gran respetabilidad, al que efectivamente ofrecías toda la oreja bien abierta, porque aparte de expresarse bien y era un gozo esa capacidad oratoria, estaba en posesión de ideas innovadoras que estimulaban el conocimiento, animaban al conocimiento. Y por eso creo que muchos de nosotros, no todos quizá, pero muchos de nosotros que tuvimos, como profesores de San Pedro, Ángel Luis Rojo, bueno, a toda la gama de gente, también a Frager y Barre, pues no hemos olvidado esos años de universidad, porque en los seminarios donde aprendíamos cosas más particulares, o en las clases generales, donde teníamos una compañía de gentes interesadas, con las que conversábamos, como si conversáramos de fútbol o de cualquier otra cosa que nos gustara, pues hacía que la asistencia a la universidad no fuera una penitencia. Podríamos decir que, hombre, quedaba mucho incómodo levantarse temprano para coger el autobús, desde luego, o que estabas hambriento y todavía le faltaba una clase, ¿no? Pero aparte de esas cosas, sí había un interés por el conocimiento, y tenían el interés tanto por la clase de gentes que lo impartían, como porque el conocimiento servía para situarse en la sociedad. Esta es la idea de la universidad siempre. La universidad sí ha servido para algo, y Bolonia, que ha sido tan vituperada, lo recoge. La universidad ha servido para algo, ha sido para ofrecer conocimientos que procuraran poder. Las gentes que tenían titulaciones eran de un rango superior a las que no la tenían. Con ello, accedían mejor al trabajo y ocupaban lugares de mayor liderazgo. Bueno, esto es lo que en China se fue racionando mucho. Los mandarines tenían un conocimiento de la escritura, ya no solamente de otras cosas, sino de la escritura, y no extendían ese conocimiento, porque gracias a esa facultad podían imponerse a todos los analfabetos. Bueno, esta idea de que la universidad era el rango superior de la enseñanza, y por lo tanto, digamos que la cima del saber daba ocasión a que el abogado tuviera autoridad sobre los clientes, la tuviera el catedrático sobre sus alumnos, la tuviera el médico sobre sus pacientes, etcétera, etcétera. Bueno, todo eso se ha ido a hacer gargaras, o sea, que el catedrático no es nada hoy de lo que fue, hace 40 años. La medicina, por hablar de un país como, por ejemplo, Estados Unidos, ha bajado en consideración una tercera parte, o sea, de un 60 y tantos porcientos que juzgaban positivamente a la institución médica en el año 64, se ha pasado en el 97 a ser del 33%, no digamos ya de la justicia, no digamos ya de las instituciones económicas, con toda la corrupción que ha habido, etcétera, etcétera. Bueno, ha cambiado por completo el panorama. A mayor de eso quiero hablaros de cómo estamos en una tesitura en la que no es una tontada lo que nos está ocurriendo a unos y a otros, a los jóvenes, a los mayores y tal, porque el desconcierto es grande. El desconcierto es grande cuando un paradigma que está funcionando, en fin, un paradigma, quiero decir, un cuadro de valores, una orden de vida, unos hábitos y unas costumbres y tal, empiezan a saltar por los aires. Se desestructura la sociedad y verdaderamente se atraviesa por un periodo caótico, que es el periodo de desorden en el que nos encontramos ahora, que ni hay soluciones para unas cosas ni hay soluciones para otras, todos son amenazas, pensamientos a medio enunciar, no hay proyectos, no hay utopías, no hay eso que era tan común en el siglo XIX y en el XX, de tener la idea de transformar la sociedad para hacer mejor a los seres humanos. Pues eso no hay ningún corpus ideológico que esté organizado de forma sistemática para lograrlo. Me refiero con eso a que, por ejemplo, bueno, los Podemos tienen muy buena voluntad, pero no tienen programa. O sea, Lenin era muy malo, le daban palizas a su madre, pero Lenin tenía un programa de la vanguardia obrera que conquistaba el poder, que eliminaba las clases sociales y que repartía las riquezas. Tenía un programa de conquista del Estado porque tenía también después un desarrollo de ese programa a través de un estudio de cómo se podía alterar las condiciones de la sociedad. En este caso, que la revolución se produjo en Rusia, pues en una sociedad muy pobre que necesitaba de muchas de estas reformas, pensadas de antemano para procurar que las sublevaciones posibles se acallaran y para hacer lo más eficiente posible las medidas que se tomaran. Bueno, digo esto de nuevo para hacer saber que este es un periodo que a todos nos tiene muy confundidos y que si alguno decimos algo con alguna sensación de afirmación, estamos haciéndolo también en una farsa de convencimientos, porque una de las características del tiempo nuestro es la falta de fe en el futuro y la falta de fe en las cosas que antes se tenían. Bueno, no se tiene fe en el amor para toda la vida, si no lo dure, no se sabe si uno va a tener este trabajo y mañana no tiene ninguno y el pasado tiene otro diferente. No se sabe cómo se sabía antes que uno se instalaba en una casa y la podía tener hasta el momento de la muerte, incluso el nicho se compartía. Todo esto que antes eran moles muy ordenadas de la vida, todo eso ha saltado en pedazos. Bueno, todas las transformaciones importantes como la que ahora está sucediendo han tenido dos componentes comunes que han determinado la transformación. La primera revolución industrial que se produce a finales del XVIII, primeros del XIX, bueno, todas ellas, las dos componentes que he dicho son la energía de una parte y los medios de comunicación de otra. La primera revolución de ese tiempo, de finales del XVIII, primeros del XIX, tuvo como base de la energía la máquina de vapor, el carbón, con las imprentas a vapor, que eran muy importantes porque los ejemplares que se imprimían en una hora antes de la imprenta a vapor eran, digamos, mil y con la imprenta a vapor eran 50.000, o sea que la difusión de la información se convirtió en algo espectacular. Estaba el telégrafo, que tampoco se conocía esa comunicación a distancia, estaba el ferrocarril, que acortó muchísimo las distancias, lo que tardaban, por ejemplo, de Nueva York a Boston, tardaban tres o cuatro días, pues llegaban entonces con el tren en menos de un día. Bueno, todo esto, claro, que empezó a acercar, a estrechar el mundo, a dar la sensación, efectivamente, de que se estaba inaugurando una época desconocida y que arrebataba mucho a la gente, como hicieron después de ello, el mundo Arte de los Futuristas, como que sabéis es un movimiento italiano de arte en el que se dice que es más hermosa la velocidad de un automóvil que la escultura de la victoria de esa democracia, pero era todo un canto a la velocidad, un canto a la producción, un canto a la máquina. Bueno, ese tiempo, el de los futuristas, que es a principios del siglo XX, tiene un nuevo salto que se compone de los dos elementos de la energía y de la comunicación de una forma más desarrollada. Se compone de una energía que es sobre todo el petróleo y con ello el automóvil, el avión, aparece en el campo de la energía y en el campo de las comunicaciones está el mismo avión, claro está, pero además está la televisión, está el teléfono, hay una expansión en ese sentido que vuelve a otra vez y la electricidad, claro que la electricidad como energía alteró por completo toda la producción, al extremo de que si se produjo una crisis en 1929, fue una crisis producida por una superproducción, que es lo que ha ocurrido ahora con las casas cuando se superproducen y estalla la burbuja, cuando la capacidad de producción llega a ser tan alta que no puede ser asumida por el consumidor, cuando la oferta es tan alta que no puede ser recibida por la demanda y entonces entra toda la economía en declive, porque se quedan productos sin vender, las empresas no recuperan las inversiones, empiezan a cerrar, en fin, lo que estamos viviendo ahora y que da lugar a este fenómeno que temen tanto ahora en Europa, que es la deflación, que todo va hacia atrás, venden menos, cierran más, hay menos servicios que tienen disponible el salario, compran menos, hay menos oportunidades para invertir porque no hay perspectivas, bueno, todo va, se desencadena un proceso fatídico de regresión, que es ese en el que nos encontramos ahora en Europa. Bueno, la segunda revolución industrial, que es la que digo que está basada en la electricidad, en el petróleo y en todos los inventos de comunicaciones que os he mencionado, el teléfono a la aeroplano, todo esto hace sentir, como hizo sentir, pues los felices años 20, una época de mucha prosperidad y demás, que dio después, como bien pasó aquí también, una época muy próspera, de mucha fusión, etc., en compras y en venta de viviendas, sobre todo, y aquello que dio de finalmente, como aquí ha ocurrido, en una crisis profunda, que tuvo que pasar muchos años para que se recuperara. A título de anécdota, claro, así como aquella gran depresión echó a la calle en Estados Unidos a 6 millones y medio de personas, que hoy nos parecen nada, claro, que en Estados Unidos 6 millones y medio de personas estuvieron desempleadas, no era nada, y que hubieran cerrado 5.000 fábricas, pues se habrán cerrado aquí 50.000, ¿no? ¿Qué significa, no? ¿Qué ocurrió para que la gran depresión del año 29 se superara? Ocurrió ni siquiera en los planes económicos, ni siquiera Keynes con su política del gasto y del déficit público, etc. Lo que ocurrió fue la Segunda Guerra Mundial. La Segunda Guerra Mundial quitó de en medio a 60 millones de personas, con lo cual eliminó un problema de paro hasta allá y dejó muchas fábricas arrasadas que cuando pudieron volver a trabajar, trabajaron con productos innovados, no tenían que pasar por pobrecimiento de amortización de los que existían. Todo eso, una de las ayudas que Estados Unidos pudo dar a Europa para que se recompusiera, gracias al enorme negocio que había hecho con la guerra, vendiendo armamento, contribuyó a que Europa tuviera esos años gloriosos que luego dieron en lo que se ha llamado el estado de bienestar. Pero el elemento fundamental de toda esa superación fue una guerra. Y yo, en mi libro El capitalismo funeral, lo que defiendo es la idea de que esto es una tercera guerra mundial, con bombas también, porque bombas hay muchísimas por ahí, pero no son bombas atómicas ni nada de eso todavía. Pero sucede que echan del mercado a millones y millones de personas. Las echan, no las echan como muertos, no están enterrados, pero están excluidos del mercado. Los excluidos viven miserablemente, bien en España es un ejemplo muy grande, crece y hasta la tercera parte de los trabajadores españoles están en situaciones precarias. Toda esa metáfora de la guerra se reproduce cuando pensamos, por ejemplo, en la bomba de neutrones. La bomba de neutrones tiene como condición o cualidad el que mata a las personas si no destruye los edificios, pues ahí es lo que pasa aquí. Aquí ves locales vacíos, naves abandonadas, tal como si hubiera caído una bomba de neutrones, hubiera hecho desaparecer a las personas y hubiera mantenido en pie los edificios, la constitución física de la producción. Bueno, esta es la cosa de que si Dios nos remedia, y la historia se repite como suele decirse a veces, pues tendríamos una propensión a una guerra mundial de unas grandes características o a todas estas guerras de tantos lugares diferentes que son muy característicos de nuestro tiempo. Las cosas ahora no pasan en un lugar en gran proporción, sino que va a estar salpicada la textura social de muchas bulliciones o muchas pústulas. Esa es una característica que después veréis repetir en otros aspectos. La sociedad, previa a esta última revolución de Justicia, de la que no he hablado, pero que voy a hablar, se caracterizaba por ser una sociedad condensada, los grandes grupos dominaban, siguen haciéndolo todavía. Era una sociedad jerarquizada, había Emilio Botín y después todo lo demás, y luego muy ordenada. Estaba ordenada por las convicciones religiosas, por las convicciones económicas, por la creencia en el liberalismo o en el comunismo, pero todavía había una idea de orden de cómo se había que actuar. Igualmente, la formación de los alumnos, pues había un orden académico muy firme, muy fijo, que se debía cumplir para alcanzar un doctorado, para alcanzar después una cátedra, para ser profesor numerario o lo que quiera que fuera, o para alcanzar notarías, todo eso, todo muy ordenado. Entonces, estos tres elementos, la condensación, o sea, la acumulación en grandes bloques, que digo que sigue existiendo porque están las grandes empresas, las grandes corporaciones, etcétera, etcétera. La jerarquía y el orden han sido sustituidos en parte en los grandes conglomerados por una infinidad de pequeñitas empresas, que es lo que ocurre en el mundo editorial, que conocemos bien los que estamos metidos en este fregado de la publicación de libros. Hay grandes bloques editoriales en el mundo, quizá con cuatro bloques editoriales de los que hay, pues se podría imprimir el 80% de la producción libresca, pero luego salen muchas pequeñitas editoriales que van pulgando por ahí, se defienden como pueden y van acompañando como pececillos al buque insignia de los grandes conglomerados. Hay esa cosa de la gran unión, pero también esta otra amenaza de los pequeñitos, que tienen menos costes, que son más flexibles, que pueden acudir a nichos de mercado que no han sido tratados. Esto ocurre también con los restaurantes, ocurre con los hoteles, con Encanto, todas las cosas que hacen frente a las cadenas a través de ofrecer determinadas condiciones que no ofrecen los gigantes de una u otra clase de producción. Luego, en cuanto a la jerarquía, pues la jerarquía es una manera de ordenar una empresa, por ejemplo, que ha sido ya considerada obsoleta lo que se hace, digamos, en las grandes empresas con sentido común y estas cosas además se estudian en Harvard y en Stanford y demás, es hacer grupos dirigentes compuestos por personas muy diferentes. Estos grupos que dirigen, como se trata de un mundo muy complejo, no están compuestos ya todos de hombres ni todos de mujeres, sino de hombres y de mujeres. No están compuestos todos de blancos o de negros, sino que hay de blancos y negros, de chinos y de islamistas. Y todo este mundo de la complejidad está también atendido por las empresas que tienen sentido común, encuentran en sintonía con el mundo, está formando un staff, digamos, muy diversificado, donde no hay una cabeza pensante, porque si todo lo que ha hecho el banco Santander proviniera de la cabeza de Botín, la cabeza de Botín habría estallado hace ya tiempo. Si ha conseguido en el banco ser mucho u otra empresa ser tanto, es porque ha ido colaborando con empresas más pequeñas, con gentes muy diversas y diferentes culturas. Mercedes cuando hace un diseño del interior de un coche, pues está preguntando aquí y allá diseñadores de diferentes clases. Y todo lo que veis que parece muy demagógico de eso de la cuota femenina en los puestos directivos y demás, tiene por una parte esa medalla, esa gloria de decir, esa condecoración, de decir, damos entrada a las mujeres que rompan el techo de cristal. Y la otra es porque el punto de vista de la mujer es un punto de vista distinto, que ayuda mucho en la empatía, que ayuda en el funcionamiento de los grupos, en la comunicación entre departamentos y da muchos resultados y muy buen rendimiento. Y digo, de las mujeres, como podría hablar de los vietnamitas, que también aportarían sus condiciones, o las gentes de Europa del Norte, etcétera, etcétera. Bueno, este sería lo que cambiaría la idea de una jerarquía por la idea de una ordenación más horizontal. Y la tercera, ahora que he dicho ordenación, es el desorden, es el desorden que ahora mismo cunde en el mundo. Ya no es Estados Unidos el que impera indiscutiblemente. China puede que sea sustituto, pero no está seguro. Hablamos de los países emergentes, pero cuando están emergiendo resulta que se vienen para abajo. Cualquiera que haya estado visitando la India o Brasil, lo que sea, recientemente verá que de emergencia no tiene nada. Y sin embargo, estos países son considerados como una frontera de futuro. Pero ese desorden hay que tenerlo presente porque tanto ocurre en ese aspecto como ocurre también en el aspecto del arte. En el arte ya no se sabe qué es arte, qué es y qué no lo es, si es una broma, si es un camelo. Y lo mismo pasa con la literatura. ¿Qué literatura es la que está imperando? Pues no se sabe porque los que están gobernando el mercado o acaparando el mercado son bestsellers, que precisamente no son los que recomiendan a los críticos como grandes obras literarias, sino los que aprueban los lectores por el boca a boca, etcétera, y porque les produce esas ocasiones de entretenimiento y de distracción, etcétera, que nada que tienen que ver con el aprecio de la literatura en sí. Bueno, estas tres condiciones, vuelvo a decir, la pérdida o la disminución de los grandes documentos o su dificultad para progresar, la desaparición de la jerarquía que ya en las empresas está cundiendo cada vez más y el desorden general del mundo en el que nos encontramos, pues hace sentir que esta es una nueva época. Aún no he dicho de qué se componen los dos factores, pero diría antes que cuando estaba en las vísperas de la Guerra del XIV, en la Primera Guerra Mundial, autores como Stephen Speich o Thomas Mann escribían, bueno, muchos, ¿no? Decían, algo tiene que pasar porque veían que todo el sistema victoriano se venía abajo, que los valores no eran los valores que uno consideraría que formaban parte de su época y anunciaban una y otra vez, algo tiene que pasar y muchos decían, queremos que pase, una guerra resolvería esto y la guerra se produjo en el XIV y se produjo en parte porque la situación de la sociedad era una situación descabalándose de una manera, por el temor y casi la ansiedad de que algo sucediera ya que ello se aclarara y después porque efectivamente nadie sabía cómo resolver los problemas y creían en la fuerza purificadora de los cañones, de la sangre y de todo esto. Pues ahora estamos en un lugar muy parecido, algo tiene que pasar, algo tiene que pasar porque, por referirme a un caso concreto, ahora hay mucho desempleo en España, pero es que no tiene pinta de que esto deje de tener cada vez más, o sea, cuando la gente se dejaba la agricultura se iba a la industria y tenía empleos y la industria progresaba, progresaba, iba absorbiendo a los emigrantes del campo a la ciudad, cuando la industria empezó a progresar con la productividad, con las mayores tecnologías y no sé qué, la gente fue siendo despedida pero ocupó el gran sector de servicios, tanto es así que yo en Estados Unidos la última vez que estuve, pues había como un 90% de la gente que ya trabajaba en servicios y luego la agricultura estaba dirigida por, digo, ocupando a un 2% de la población y la industria pues al resto. Pero ahora qué pasará cuando la gente es despachada de los servicios, qué pasa con eso, pues que no tiene dónde ir, por el momento no se ha inventado dónde ir, hay autores como Jeremy Rifkin que es muy optimista, cuando escriben que dicen que la gente cambiará sus valores y que en lugar de pensar en producir pensará en ayudar a los demás, lo que llama el tercer sector que sería un sector que no se movería por intereses económicos y no se movería por recompensas morales, etcétera, etcétera. Bueno, todo eso está por definir y forma parte también de la confusión. Bueno, la tercera revolución industrial que se produce en el siglo XXI, por decir una fecha, o después de la caída del muro del Berlín, del año 89, tiene como base energética fundamentalmente las energías renovables que cada vez se desarrollan más y con mayor eficiencia y tiene como medios de comunicación lo que todos vivimos, que es la explosión de las tecnologías de la información y de la comunicación con una cualidad agregada y es que esa explosión es de tal magnitud que ya no hace solo que las empresas vayan más deprisa o que los pasajeros transporten con menos horas de un sitio a otro, sino que implica una comunicación del mundo al extremo de que 3.000 millones de personas están prendidas a la red y establece entre ellos una comunicación desconocida hasta ahora y por supuesto de una magnitud que hace sentir que ya no se puede hablar del mismo conocimiento, del mismo saber y ni se puede hablar de los mismos valores ni de nada. Bueno, dentro de la red se está produciendo, como bien sabéis vosotros, como yo o más, que se están produciendo las convocatorias para tener la oportunidad de disfrutar unos mismos objetos que unos no utilizan y los pueden utilizar los otros, hay bancos de tiempo que yo te doy tantas horas limpiándote la casa y tú me das tantas clases de inglés en las mismas horas, hay intercambio de dinero, hay expedientes médicos que se ponen en la red renunciando a la intimidad por si contribuyen, que contribuyen a tener unos diagnósticos más precisos de una determinada enfermedad o de todas las enfermedades, hay intercambios de viviendas, hay de todo, de todo lo imaginable, que ya creo que conocéis bien cuántas redes sociales se dedican a eso. Entonces la gente establece entre ellos una relación horizontal, no la hace comprando a las empresas que los producen, sino que entre la gente va creándose una red, esta red es la que determina mucho el cambio de época, porque no tiene jerarquías, es horizontal y es una red que pone el conocimiento no en la cabeza de los catedráticos y en la cabeza de los premios, noveles y tal, aunque sigan existiendo, sino que el conocimiento está en las fuentes abiertas, en la cantidad de aportaciones que hacen desde distintos puntos del planeta a ese conocimiento, corrigiendo, reformando, agregando, etcétera, etcétera, y va creándose una manera de entender el mundo, de una manera de compartirlo que no se había conocido nunca, no al punto de que, claro, si antes hubiera habido un asunto en Sierra Leona o en Somalia o en la Guinea-Coronacci como el ébola, pues se hubiera dicho, bueno, pues chico, como pasó con la malaria o con el dengue, pues que se mueran, pero ahora no se acerca ya que un ser humano, viva donde quiera que sea, y tenga el color que sea, hace da menos derechos que los nuestros. Esa idea también de una humanidad conjunta la han procurado estos nuevos medios de comunicación que han integrado a todo el mundo en una unidad. Esta clase de cultura es una cultura, como digo, en horizontal y que se representa muy bien si lo hacemos en metáfora del libro. El libro es la cultura vertical. El libro es una cultura vertical, hombre, desde las bibliotecas, estas nacionales que se levantan como grandes monumentos y que significan una especie de homenaje al saber celestial, lo que quiera que sea, porque dentro de ellas se ingresa como en un templo. Esta idea de concierto con el saber más alto, de una parte, de otra porque la lectura de un libro siempre se hace con concentración, o sea, intensamente, traspasando la página. Una novela no tiene emoción, la novela o un libro cualquiera son garabatos, o sea, que si uno no está muy atento e intensifica su unión con lo que lee, no tienen resultados porque la envidia, los celos, el amor, la traición, todo lo que hay en una novela no lo tiene el libro. El libro tiene, pues eso, garabatos. Eres tú quien prestas tu emoción en todos los aspectos, tú quien das el amor, quien te reconcomes con la envidia o lo que quiera que sea, y el libro gana vida gracias a que tú intensamente estás concentrado en él. Esta forma de entender la cultura contrasta con las películas, por ejemplo, o los vídeos y tal de efectos especiales, donde no hace falta que esté concentrado, sino que lo mueven del asiento, le dan unos olpedazos y no sé qué, que no hace falta que ponga atención, si aquello no es una cuestión de atención, es una cuestión de vivencia compartida. Y yo he contado ayer lo que he contado otras veces y que veo tan a menudo producirse, que llaman a los padres de los niños en las escuelas y le dicen, lo siento pero su hijo padece un trastorno de déficit de atención, y se van preocupadísimos los padres, y es hipermotriz y tal, pero claro, si el niño no tuviera déficit de atención no se enteraría de nada, porque si tuviera una atención concentrada en un punto, pues perdería todos los mismos estímulos que hay en torno. Por eso la cultura de las pantallas es una cultura que no conocíamos y que ahora es lo que empapera en el sentido metafórico, lo que está haciendo un alicatado de nuestro entorno, de una y otra manera, y hay que saber además, muchas veces, los que somos mayores no somos capaces de seguir una película porque no hay un hilo, un conductor como antes se producía en los argumentos, en los guiones, ahora hay varios hilos que se cruzan y demás, y yo he tenido la experiencia de salir del cine y no haber entendido la mitad de la película y mis hijos, pues saber precisamente cómo las cosas se habían desarrollado, porque las cosas ya no están de una manera presentadas tan linealmente, sino que están presentadas en trama. Bueno, esta forma de cultura, una y otra vez, pues está haciendo cambiar las mentalidades de todos nosotros, y especialmente de vosotros los jóvenes, que a pesar de los deseos de los profesores, con la mejor fe del mundo y con la mejor intención, pues no aciertan a dar con lo que efectivamente es un modelo distinto, del que no sabemos su desarrollo, pero que sí sabemos su presencia. Hay un algo, con eso termino, hay un algo que siempre ha resultado positivo y muy negativo, y es lo profundo siempre pareció positivo y lo superficial siempre pareció negativo. Ahora que aquí tenemos muchas chicas me da vergüenza decir esto, pero cuando éramos pequeños, cuando éramos jóvenes, decíamos, sí, es muy guapa, pero superficial. Cuando decías esto, descalificabas a la persona, porque era superficial. Paul Valería decía, lo más profundo que hay en el hombre, o en el hombre y en la mujer, es la piel. Pues ahora mismo pasa una cosa por el estilo, lo más profundo, digamos, del conocimiento que podemos alcanzar, no está en esa intensidad de lectura de un libro hasta cuando, sino en el recibimiento de las imágenes audiovisuales que se producen en el mundo, en el entorno. También, yo que he estado en Revista Occidente, como ha dicho Javier, pues vivía con la hija de Ortega y Gasset, y claro, lo que Ortega y Gasset había viajado cuando tenía 50 años, no era ni lo que había viajado la peruquera actual cuando tenía 27, porque no había la china, la chica sí, ha habido la indiana, la chica y el Ortega y Gasset nunca, etc. etc. Toda esa experiencia del viaje, de tener parejas de otras razas, de tener comunicación con culturas de otros lugares, dan conocimiento. Y me acuerdo que Wainika Doble decía eso, todo el saber está en los libros, decía hace 50 años, en una canción, decía, todo el saber está en los libros. Pues no, en los libros ahora está una parte y cada vez menor del saber, del saber de nuestro tiempo, ¿no? Y en ese sentido, pues ni la mitificación del libro ni la mitificación de la lectura conducen a nada más que a gallejones sin salida. Los libros están vendiendo ahora con un 30% menos de lo que se vendían, así las librerías están vacías, los libreros no saben lo que contiene el ejemplar y la crítica del libro está completamente decaída. Porque de la misma manera que otras instituciones como la justicia o como la medicina o como la universidad o como el periodismo han sido instituciones que se han ido desacreditando, pues de la misma manera se ha ido desacreditando lo que pudiera ser el conocimiento a través de los volúmenes estos que ya parecen, no sé, como vestigios de tiempos pasados. Bueno, pues gracias a todos. Quienes feas und gelerntes canales siempre. Muchas gracias. Gracias. Bueno, pues gracias. Gracias. Bueno, pues vamos a todos. Bueno, pues vamos a todos. Bueno, pues vamos a todos. Gracias.